Música E como dicián os colegas diplomáticos, funga parga e gitiriz, gitiriz e máis teixeiro, funga parga e gitiriz, hoxe vino a mundo. Música Música Ola, perdoe, boos días, perdoe, pero que día é hoxe? Como que que día hoxe? Estamos chovos, hoxe é sábado, chove, tuve... Si, claro, sábado. Eu antes cheguei ao festival, estivei cos meus colegas naquel prado, pero hoxe non vexo a ninguén. De que falas? Festival? Si, a música, a bebida, os postos de comida, bailar, xa sabe, o festival folk. Miña, miérula, miérula, miérula. Se queres bailar tens que esperar a mañá, a festa, a de pardinhas. Pero o festival folk, non? Xa sabe, a arte, a música galega. Arte galega? E que arte ten o galego? Aqui o galego é xudo, pobres. E a festa só hai as que organiza o cura. E, por favor, con esas pintinhas... Ixas, non che vai deixar entrar na igreixa, eh? As lista. Ala, a vos. Oi, Xaveli, non é loco non vou á casa do Pepe, dos pinos non nos dan duas centes e cincuenta miseras pesetas para a festa. É, loco vos que estés facendo. Pois nos estamos... Home, Manolo, ti te quería vereu. Estamos intentando xuntar cartas para unha festa decente. É que esta xente, creio que con 4 duros, van a treinar unha boa orquestra. É, con pouco que fajades, vai señá a ver ser moito mollor que o ano pasado. Si, pero ben sabes ti, que coa xente que te arda coluña na casa, xa nos podías dar polo menos 300, 400 pesetas. Boa, non me dá xente da goruña que tiñou na casa, tamén come, sabes? Si, ó, é xa xente toda que passa aí nesa fonte de baixo, ponendo figado a remoño 9 días. Pois estarán aí bebendo algo, aí non passa nada. Están xantos tamais. Fidejo... Fidejo e non ponereu a remoño mañán, se dous me deixe. Ah, ti si, que... Ti xa te conocemos ben. Bueno, pero pensade que me chego o verán, é pasado el... Tiño me quero tocar unos quintos, tiño me quero ir para a Emilia. Ai, aonde estás que ir? Aves te fan un home dunha vez. A ver, bueno. A Emilia? Si, na marinha, sabrás que guapo que traxe marinha. Como te xa? Xiana, encantada tal, pero que a Emilia no existen de... Bueno, no... Andacanda. Que pasó con el festival? Que festival de qué? El festival de Pardinhas. De Pardinhas. De Pardinhas, no sabemos lo que es. Sabes de que vais eres? Tu, Cura Novo. Que anda metendo llei de arradas a gente en la cabeza. Efectivamente, anda cu... Como é que estávamos con Don Antonio. Efectivamente, anda con Andrómenas de festivales... De festivales de... Alfonso, si, anda con Andrómenas de festivales populares más de hippies. Caranchares tú de hippies, como é que estávamos. Que no facían máis, que animaban algo o pobo, ahora que no está o Generalísimo. Bueno, mira, deixa, porque mira, ese Alfonso que veio aquí a revolucionar a gente, es unha. E o Generalísimo me vas deixar estar, que estaban moi ben. Por no ser que vamos facer ahora. Por falades, pero las paredes aún escoitas. Y aparte, este ano tenemos unas festadas. Traemos los satélites. Explica a ti a la gente ahora que no vamos a hacer una festa. Una vía os manda. Que nos corren a paus. En Aranga estaban desvén, allí. ¿Quién va a querer venir aquí? Pues yo, leo, vindo desde que soy una nena, con mis pais. Este ano, el primero que me deixan venir solo es de acampada. Y va al festival... Acampada? Sí, a dormir ahí, en el campo, ahí con las vacas. Mira, niña, yo no sé de qué me falas. Pero bueno, si quieres algo para la festa... ...do maricarme y los satélites. ¿Qué falas? Entrar al festival de partillas es gratis? De balda aquí no hay nada. Espera, 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 en 1979. Sí, ahora acá no piensas que está. ¿Cómo que en 1979? Pero hoy... Mira, niña, ¿sabes qué te digo? Hoy es el día que parece que he dormido mal. Puxete la ropa del teu primo de Fran. No me falte, Dios mío. ¡Pasa, Dios mío! ¡Pasa, Dios mío! ¿Tienes un cargador? Se aquí se ha de hacer un cargador. Na miña casa único que carga son... Cargo una herva, Cargo con los móbles, Cargo con todo. ¡A la niña niña! Mira, miña reina. ¡Pasa o bien, eh! Que es el trabajar que tiene mucho que hacer. Kargo. ¿Qué es esto? Un teléfono, pero no me digas, no sabes lo que es. ¡Campello! ¡Ven ver esto! ¿Qué es lo tan importante que me estás que decir para me hacer cruzar el campo? Voy ganando, no me esquezo. ¿Y le di que está un teléfono? Un teléfono, es donde está el cable. En Parga, en la estación de Parga había un, era mucho más grande. Si es un teléfono, marca ya alguien. No funciona, además no tengo ni cobertura ni conexión a internet. Y por arriba estoy en 1979. Si yo no nacera en 1979... Vendo que naceras aquí, no pasa. Nunca pasa nada. ¿Cómo que nunca pasa nada? Onde, en este campo, había 20.000 personas bailando, tocando, mercando artesanía, lendo poesía. Pardiñas es el mejor festival de Galicia. Ven gente de todo el mundo. Aquí, conlleceronse parellas, formaronse grupos. Pues, a música galega colocouse no escenario que merecía. Como das orquestas. Sí, como das orquestas. Ou non, mellor, como das bandas de rock. Pero mantendo a esencia, con foliadas, gaitas e pandeiretas tocando por todos los recursos. Hoy es el 40 aniversario del festival. Pero si esto estaba leido, no hay ningén, o mejor, perdiñas, nunca se creó. O festival no existe. Estarei soñando. Ay, no, no, dormida no estás. Un poco perdida, sí. Es en ter nacido. Tenho que voltar a donde estaba. ¿Qué último que lembras? Estaba bailando, vine al balneario que estaba abierto, fue un bebé, sí, creo que bebé en las fuentes, había un poco raro. Cambiaste de año pero riles a los tercos más nuevos. Deja repasar, no ves que está preocupada. ¿Luego qué pasó? Pues no sé. Pues soy yo te, ¿se vuelves a beber de nuevo? ¡Cierto! No sé qué hora es pero mejor estoy de vuelta para el festival. Bueno, es para vivir en el 2019, que estará un poco más en el gran. ¡Gracias! Por cierto, no hemos perdido el año que veamos el festival, durará como mínimo 40 años. ¡Vinte mil personas! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!